Bienvenidos a otra entrega de con Julieta aquí por Falla Media y recuerde suscribirse dándole a la campanita en nuestro canal de YouTube y por supuesto seguirnos en nuestras plataformas de Instagram y de X y hoy vamos a tener un programa muy especial pues tenemos a un invitado muy especial también al señor Juan Valdés, él es director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores y como ustedes saben verdad la ADP ha estado muy activa y siempre está muy caliente, muy caliente, pero yo pienso que ahora estás más caliente que nunca. Bienvenido Juan Valdés a con Julieta. Gracias Julieta, es un placer estar aquí contigo y debo decirte que siempre los gremios de docentes deben estar activos, ese es su rol. Muy bien, pero mira, hay muchas cosas que vamos a conversar contigo Juan, pero vamos a iniciar con lo más reciente y lo que tiene a todo el mundo pues en Ascuas y es esta denuncia que ha hecho la Asociación Dominicana de Profesores sobre el proceso de licitación o contratación para la evaluación de desempeño de los docentes. Ustedes, la ADP, ha dicho que esto ha sido poco transparente, ya lo han denunciado ante la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. Explícanos por qué ustedes dicen que es poco transparente, qué es lo que hay detrás de esa licitación o de ese contrato. Hace seis años que la Asociación Dominicana de Profesores espera que los docentes de las escuelas públicas sean evaluados. Hay que mejorar la calidad de los docentes de la República Dominicana y para mejorarlo es indispensable que se sepa cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y cuáles son sus necesidades de formación y capacitación. Eso solo se logra a través de la evaluación de desempeño a los docentes. El Estatuto del Docente de la República Dominicana establece que los docentes de las escuelas públicas dominicanas deben ser evaluados cada tres años. La última vez que se evaluaron fue en 2017 y 2018. En 2021, como había una pandemia, sí pudimos entender que no pudieron ser evaluados. Sin embargo, desde el 27 de septiembre del año 2022, nosotros como ADP, junto a otros gremios como la Confederación Nacional de Docentes, está la Asociación Nacional de Técnicos de la Educación, está la Asociación de Directores de Escuelas Públicas y está también la Asociación de Docentes de Ingleses de la República Dominicana como miembros de la Comisión Nacional de Evaluación para el Desempeño Docente. Cuando nosotros empezamos el trabajo junto al Ministerio y nos reuníamos cada martes durante más de un año con el Ministerio para organizar esa evaluación, desde el primer día cuestionamos qué hacían en ella Acción Empresarial para la Educación EDUCA y la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI. La OEI es una empresa que desde el 2002 trabaja acá en República Dominicana, pero bajo una condición bastante irregular, que es la de una sede diplomática. Por un lado es una empresa que da servicios al Ministerio de Educación y que, debo decirles, al día de hoy tiene contratos en los pasados cuatro años por más de mil quinientos doce millones de pesos. Pero repite ese nombre porque es una institución casi como, bueno, no fantasma porque tiene una connotación desde el punto de vista legal más allá, pero poco conocida. ¿Cómo dices que se llama? Organización de Estados Iberoamericanos, OEI. Pero es la misma empresa a la que se le adjudicó. Sí, el contrato. Y se le han adjudicado más de mil quinientos doce millones en los pasados cuatro años en el Ministerio de Educación y en sus institutos. Pero ¿cuál es el tema? Nosotros como docentes, desde el primer día que se creó la Comisión Nacional para la Evaluación del Desempeño Docente, cuestionamos qué hacía esa empresa ahí. Ellos nos dijeron que la OEI iba a estar en calidad de veedora y de asesora, como es un organismo internacional. Y nosotros de inmediato alertamos a las autoridades a que si los docentes de la República Dominicana iban a ser evaluados nuevamente, debía hacerse mediante una licitación pública internacional. Porque para hacerlo, hace falta desarrollar un sistema de instrumentos técnicos que puedan usarse e ir a las escuelas y evaluar a los docentes. Estuvimos de acuerdo con el Ministerio en eso. Pues, señores, pasaron dos años de reuniones de esa comisión y nunca se han evaluado a los docentes. Y resulta que ahora, el 3 de septiembre, el Ministerio de Educación nos citó a nosotros, a la ADP y a los gremios de docentes, otros que existen en el país, para informarnos que ellos habían decidido darle el contrato por 599 millones de pesos a la Organización de Estados Iberoamericanos, siendo esa empresa parte de la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño y habiendo tenido acceso durante dos años a toda la información privilegiada de esa comisión y teniendo, obviamente, una ventaja competitiva. Y encima de eso nos quieren decir, engañarnos abiertamente, diciéndonos que no, que esa es una cooperación, que la OEI lo que estaba era cooperando, digo, por un momentito. Pero, una cooperación que implica una suma de casi 600 millones de pesos. Eso es así. ¿Qué respondió la Dirección de Compras y Contrataciones a esta dirección? Bueno, nosotros elevamos como ADP la semana pasada, primero, un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, oponiéndonos a esa contratación y también una denuncia formal ante la Contraloría General de la República para que objetara el registro de ese contrato y ante la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Al día de hoy, no hemos recibido respuesta. Pero, ¿cuál es la posición de los docentes? Primero, para que se evalúe a los docentes, tiene que hacerlo la institución más competente, la más capacitada. Y la única forma de lograr eso es a través de un proceso competitivo. Nosotros, desde el principio, exigimos que se hiciera una licitación pública internacional. ¿Qué hizo el ministerio? En algo bastante deshonesto. Bueno, ellos publicaron en enero de este año un llamado a expresión de interés en el mercado local. De inmediato, nosotros les alertamos que no podían hacerlo así, que tenían que hacer una licitación pública internacional. Bueno, pues, ellos no nos hicieron caso. No respetaron la posición de los docentes. Al hacer ese llamado a expresión de interés, ellos propusieron que el trabajo se hiciera por 30 millones de pesos para desarrollar el sistema instrumental de la evaluación de desempeño. Nadie en este país se interesó, porque por 30 millones de pesos, nadie va a hacer un trabajo del sistema instrumental para 130 mil docentes que hay que evaluar. Ese es un trabajo bastante extenso. Entonces, lo declararon desierto y hicieron una nueva convocatoria pública internacional a una licitación. No, no. Sencillamente, entonces, contrataron de manera directa, adjudicaron de manera... Y adjudicaron el contrato a la Organización de Estados Iberoamericanos, que lo que va a hacer, ojo, es subcontratar a una empresa mexicana que se llama Ceneval, de la cual nosotros tenemos información de que México no ha hecho un buen trabajo con la evaluación de desempeño. Pero, ¿cuál es el tema? Que primero, se contrata grado a grado, sin licitación, a una empresa que es parte de la comisión que participa en la evaluación de desempeño. Y además, por un monto que sobrepasa todo el umbral. Pero la ley te dice que tú no puedes darle ventaja competitiva ni información privilegiada a ningún oferente de servicios al Estado. Pero esto es un mecanismo que yo quiero alertar a todo el pueblo dominicano. El ministro Ángel Hernández ha utilizado ese estratagema múltiples veces. Una de las ocasiones en la que lo hizo fue con los libros de texto. A pesar de que aquí, por décadas, la elaboración de los libros de texto se hacía a través de un proceso competitivo, mediante una licitación, cuando el ministro Ángel Hernández entró al ministerio y decidió que no, que había que hacer un convenio. La palabra convenio es la estratagema que se ha utilizado y que validó Carlos Pimentel en ese momento, alegando que las universidades eran entidades sin fines de lucro y que eso era un trabajo científico. ¿Cómo si la elaboración de libros de texto antes no haya sido un trabajo científico también? ¿Qué hace el ministerio ahora? El ministerio lo que alega es que no, que ese es un convenio con un organismo internacional. Pero nosotros no necesitamos un convenio. Nosotros necesitamos que la institución más capaz que lo demuestre en una licitación sea la que evalúe a los docentes. Y otra cosa, a través de esto, querida, se está privatizando la educación dominicana. ¿Cómo? Bueno, este país tiene lo que se llama el Instituto Dominicano de Evaluación de la Calidad Educativa. Ese instituto, que es el IDEIC, junto al viceministerio de Acreditación y Certificación Docente, son los que deberían tener la capacidad de elaborar el banco de ítems, el sistema instrumental para hacer la evaluación. Pero esa gente no lamentablemente hace su trabajo. ¿Por qué? Porque realmente para eso están ellos ahí. ¿Qué hacen? Subcontratan una empresa privada, 599 millones de pesos, y esa empresa es la que diseña el sistema, la que contrata el personal que va a evaluar a los docentes, y la que hace la evaluación y el diagnóstico, que son funciones inherentes al Ministerio de Educación. Y encima de esto, escúchenme bien, a la organización de estados iberoamericanos no se le puede someter a la justicia porque tiene inmunidad diplomática. No pagan impuestos porque están exentos de gravámenes fiscales. Usted no le puede solicitar información de nada porque sus informaciones son confidenciales. ¿Y cómo permite el Estado Dominicano, cómo se da el lujo del gobierno dominicano, de contratar a una empresa que no es pasible a la justicia dominicana, que no tiene gravámenes fiscales ni paga impuestos, y que no es especialista en nada? Porque la OEI, señores, tiene 1,512 millones en contratos con el Ministerio de Educación y sus institutos para hacer de todo. Fíjense acá. Este es el listado, uno por uno, de los contratos sin licitación, grado a grado, de la OEI para evaluar, para entrenar, para hacer de todo. 1,512 millones. No son una universidad, no son un instituto, no son un centro de entrenamiento, no tienen un personal cuantioso en el país tampoco. ¿Qué es lo que hacen? Lo mismo. Subcontratar, ¿eh? Subcontratar, lo mismo. Entonces, con acceso a información privilegiada. ¿Cuál es el problema con esto? A nosotros no nos interesa cuánto se gana la OEI y con qué se beneficia la OEI. No, ese no es el tema. El tema es calidad. Si la OEI no es un centro especialista en nada, y lo que hace es subcontratar a terceros para darle servicio al Ministerio de Educación, no puede haber mucha calidad. Y ya, en el gobierno pasado, la OEI, en 2017 y 2018, intentó hacer esto e hizo un disparate. Ahí fue que nosotros descubrimos que ni siquiera era posible someterlo a la justicia, porque cuando Condetre intentó demandarlos, el tribunal le dijo que no, que ellos tenían inmunidad diplomática. Usted no puede tener a un contratista de miles de millones de pesos con el Ministerio que no pueda ser sometido a la justicia en la República. Es una impunidad total. Yo me imagino, Juan, que el director de compras y contrataciones estará en los próximos días, más tardar, dándoles respuesta a ustedes e impugnando, ¿verdad? A partir de las graves denuncias que tú has hecho aquí sobre ese proceso, me imagino que estará haciendo una revisión exhaustiva y procediendo a anular ese proceso de licitación. Tiene que dar respuesta a la ADP. Es la Asociación Comunitaria de Profesores la que le ha enviado a Clara Pimentel y al Tribunal Superior. No, y al país, porque el país también necesita. Y a los docentes. Y a los docentes, que son más de 130 mil, tú dices. Son unos 130 mil docentes entre técnicos, directores, docentes, bibliotecarios, o sea. Y que además están esperando, me imagino, que sean evaluados, porque las evaluaciones le permite a ellos algún tipo de, pregunto yo, algún tipo de incentivos. Que les corresponden por ley. Pero tienen que ser evaluados. Sí, no hay incentivos sin evaluación. Lo más importante acá, señores, es que si queremos una mejor educación, tenemos que seguir mejorando. Y no se puede mejorar sin un diagnóstico. La evaluación de desempeño docente es lo que te explica qué es capaz de hacer el docente con lo que tiene, en el contexto que está. E inclusive, se elabora también un diagnóstico de las condiciones, los factores asociados al desempeño del docente. Actualmente, usted toma el INAFOCAM, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. El INAFOCAM lleva años gastando miles de millones de pesos en capacitación docente, sin un diagnóstico de necesidades formativas. Ahí solo se benefician las universidades y las empresas que dan esos diplomados y esos cursos y esos posgrados, porque no hay una correlación entre lo que necesita el docente en su práctica y lo que se le da como capacitación. Porque eso es imposible sin un diagnóstico. Usted le da un posgrado en pedagogía a un maestro o una maestría en neurociencia. ¿Y quién le ha dicho a usted que eso es lo que necesita el maestro? Eso es bueno tenerlo, por una maestría, un doctorado, lo que sea. ¿Para currículo? Para currículo. Por eso, mira, lo que te demuestra la investigación educativa es que no existe en República Dominicana una correlación entre la capacitación que se da a los docentes y la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ni tampoco los resultados de aprendizaje. Es decir, que por más dinero que se gasta en posgrados, en diplomado, maestría, seguimos teniendo los mismos resultados. Inclusive. Estudiantes con muy bajo nivel en términos de comprensión, todos esos índices que sacamos siempre como país con PISA. Mira, nosotros estamos siendo dirigidos por gente muy inexperta en educación. Inclusive, tú buscas un instrumento como el Pacto por la Educación y cuando tú ves los indicadores de seguimiento a los compromisos del pacto, son totalmente incoherentes. Como indicadores, no tiene sentido. Por ejemplo, el lunes tuvimos una reunión en el Consejo Económico y Social para seguimiento al Pacto por la Educación. Y lo que estaba en agenda era precisamente el seguimiento a la capacitación de los docentes. Cuando fuimos a la reunión, ese no fue el tema que se tocó. Se tocó algo parecido que tenía que ver con el desarrollo de la carrera, que también es importante. Pero yo estaba esperando precisamente un informe sobre esto. ¿Por qué? Porque tú tienes como indicador de cumplimiento con el pacto simplemente, por ejemplo, la cantidad de becas que se da a los docentes. Pero eso no es un indicador de calidad. Eso es un indicador de cantidad. Entonces, lo que te demuestra la investigación es que no ha mejorado el aprendizaje en la República Dominicana y que no hay un impacto, ni una correlación, ni una relación causa-efecto entre la capacitación que se da a los docentes y alguna mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje o en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Por eso es tan importante la evaluación de desempeño docente. Porque una de las funciones de esa evaluación, de nuevo, es determinar en qué necesitas mejorar. Si tú estás enfermo y no te hacen análisis, no van a saber cómo curarte. Si necesitamos mejores maestros y no los evaluamos, no vamos a saber cómo mejorarlos. Juan, la educación en el país siempre ha sido objeto de gran preocupación por la sociedad, por los diferentes sectores, que no tenemos una educación pública de calidad. Bueno, vino lo del 4%, donde se dijo que el 4% iba a ser la panacea de la educación en la República Dominicana. Sin embargo, tú en estos días has dicho que la educación dominicana está en su peor momento. Bueno, no lo digo yo, lo dicen los estudios. Tú tienes este estudio, titulado Estado de la Educación Dominicana, y cuando tú lees los indicadores, por ejemplo, los indicadores de cobertura, hoy en día tenemos indicadores más bajos de cobertura que hace cinco años, que en 2019, en el nivel inicial, primario y secundario. Cuando tú ves los indicadores de eficiencia interna del sistema educativo, también tenemos los peores resultados de las pruebas nacionales de los últimos años. Cuando tú ves los indicadores de infraestructura escolar, tenemos un déficit al día de hoy de más de 7,000 aulas. Por eso los niños se quedan fuera de la escuela. Cuando tú ves los indicadores de las condiciones de alimentación escolar, lo que los niños reciben como desayuno y almuerzo escolar es un adefesio. Y sin nutrición no hay mejor educación. Este último estudio que te habla de las condiciones de finalización del año escolar, del 2023-2024, te dice que en las escuelas públicas no hay ni agua, ni agua potable, que no tienen buena iluminación, que no tienen buena ventilación, que no tienen buen mobiliario, que no tienen buenos libros de texto, que no tenemos políticas socioeducativas que conecten la escuela y el hogar, la escuela y el barrio, la escuela y la comunidad, que no tenemos un buen sistema de evaluación educativa. La educación es una ciencia y se puede evaluar a través de la medición. Y en educación todo es medible, todo es remediable, pero para esto tiene que haber sistematicidad y tiene que haber honestidad. Porque una de las mayores desgracias del 4% para la educación ha sido la corrupción y la deshonestidad que ha caracterizado las diferentes gestiones del Ministerio de Educación. ¿Cómo se evidencia esto? En la descontinuidad. Cada ministro que ha llegado ahí ha hecho lo que le ha dado la gana y ha hecho lo que ellos han entendido que tienen que hacer más allá de las normas, no respetan los mismos planes que hacen los gobiernos. Este gobierno empezó con un plan estratégico a cuatro años y cuando destituyen al ministro Fulcar y ponen a Ángel Hernández, Ángel Hernández hace lo que le da la gana, lo que él entiende, más allá del bienestar docente y estudiantil. Señores, ahora mismo es muy obvio que en el Ministerio de Educación hay un serio conflicto de intereses. Es demasiado obvio. Inclusive, quien está detrás de la propuesta de fusión del Mesit y el Minert es Ángel Hernández. Es el grupo que los rodea a él. Ángel Hernández viene de ser presidente de la Asociación de Rectores Universitarios, dueño y rector de una universidad. Y lo primero que hace es, a pesar de tener 3,700 millones de pesos en libros de texto ahí contratados, él lo echa a la basura y dice que no, que se van a hacer nuevos libros. ¿Y quiénes lo van a hacer? Las universidades. ¿Y quién se gana dinero? Las universidades. Y terminan haciendo un disparate. Porque las universidades de la República Dominicana ni siquiera son capaces de hacer sus propios libros. Si no hacen los libros universitarios, que son de naturaleza andragógica, ¿cómo van a hacer los libros de texto escolares, que son de naturaleza pedagógica? Tú tienes universidades acá, en este mismo momento, con contratos hasta para hacer libros de texto de la modalidad de adulto. Yo digo, pero un momentito. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Ahora, encima de eso, mira, la gestión actual de Ángel Hernández ha destruido el sistema de carrera docente de la República Dominicana. ¿Cómo? El sistema de la carrera docente comienza con la... Eso es grave lo que te dice. Mira, ¿por qué? Son cinco tramos que tiene el sistema de carrera docente. Inicia con la formación inicial de las universidades, cuando tú estudias la carrera. Ahora mismo, en este país, no existe una correlación entre la formación que reciben los docentes para hacerse maestros en la universidad y el sistema que los evalúa a la hora de entrar al sistema educativo. Eso se llama el concurso de oposición docente. El concurso es el segundo tramo del sistema de carrera docente. Y los dos concursos que se han hecho en la gestión del ministro Ángel Hernández han sido un fiasco. Ha sido un fiasco tan alto que al día de hoy, a la ADP, el Ministerio de Educación no ha sido capaz de demostrarle que las pruebas que se dan a los docentes están correlacionadas a los estándares profesionales establecidos. Es un fiasco tan grande, señores, que a los más de 50,000 docentes que participaron en este último concurso de oposición se les negó el derecho a la revisión de su examen. No le dan revisión. Ahí pasa quien ellos deciden. Y aún así, usted revisa este último estudio en lo que tiene que ver con el personal docente. Y, señores, hay un déficit enorme de profesores en las escuelas públicas todavía al día de hoy. Entonces, cuando tú te vas después que un docente estudió y entró al sistema a través de un concurso, le corresponde lo que se llama el Programa Nacional de Inducción Docente. La ley establece que durante un año tú, como Estado, como gobierno, tienes el derecho a poner al docente a prueba. Y aunque haya pasado un concurso, si durante ese año tú lo evalúas y no da la talla, tú no tienes que contratarlo obligatoriamente. ¿Qué hizo Ángel Hernández? Convirtió el sistema de inducción docente en un diplomado en línea. Más de 700 millones a las universidades simplemente para darle cinco módulos online a más de 30,000 docentes en los dos últimos concursos. Y se supone que eso ya es la inducción. Cuando la ley te dice que la inducción debe hacerse a través de la tutoría y el acompañamiento día a día en la escuela. No. Lo convirtieron en un negocio para las universidades. Y ahora, el cuarto tramo, o el tercer tramo, perdón, es la evaluación de desempeño docente. Señores, miren lo que han hecho con la evaluación. O sea, aquí, en este momento, a nivel institucional, a nivel técnico-pedagógico, a nivel de aprendizaje, la educación dominicana está en su peor crisis de este siglo. Lamentablemente, a la gente se le olvida que los docentes son seres humanos, que son hombres y mujeres, que son padres, madres, hijos, esposos, esposas, hombres y mujeres. Y los tratan, en esta gestión del ministro Ángel Hernández, como muchachos, de manera arbitraria. Hasta muy poco humana. Y eso tiene un efecto en la calidad de la enseñanza-aprendizaje. Por supuesto. Porque así como los niños sienten, sienten los maestros. Y tanto irrespeto, tanta desconsideración, tiene un efecto severo en los docentes. Juan, yo te observo, vengo viéndote desde hace ya varias semanas, que has salido al frente con todos estos temas, estas críticas al sistema, a por dónde va, cómo va la educación en el país y la educación pública. Y me puse a buscar y a hacer un poquito de memoria. Y la verdad que hacía mucho que el país no observaba una ADP tan empoderada de los temas que realmente son los que debe de haberle importado siempre. De hecho, hay una crítica por parte de la población hacia la ADP, o ha habido en el pasado reciente, de que la ADP solamente hace protestas para conseguir aumentos, para pelear por aumentos de los docentes, pero que sobre los temas neurálgicos que tienen que ver con mejorar los procesos enseñanza-aprendizaje y la calidad educativa, como que eso nunca le fue de mucho interés. Pero ahora tenemos que reconocer que de verdad ahora la ADP, sobre todo con la vocería que tú estás llevando, pues está poniendo atención a estos temas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que es diferente ahora que no había en el pasado? Mira, yo te puedo decir algo, y la gente tiene que escuchar bien esto. Quien empezó esto fue el PRM. El Observatorio Educativo de la ADP se inició en el año 2019 en la gestión de la profesora Xiomara Guante. A partir de ahí, precisamente la corriente del PRM en 2019 fue bastante crítica de la gestión del gobierno pasado, del PLD, sobre todo el fracaso que se dio en educación. Y Xiomara Guante y yo y el equipo del observatorio, durante dos años, 2019 y 2020, hicimos estudios como este, y lo presentamos a la prensa. Y cuando el PRM estaba en la oposición fue muy crítico de todo lo mal hecho en educación. Sin embargo, ahora que se hace lo mismo, no lo está viendo con buenos ojos. Y eso es un error, porque la educación es un derecho universal, es un derecho humano, es un derecho constitucional. ¿Qué ha pasado en la ADP? Que hace cinco años que la ADP tiene investigación científica, investigación educativa, un equipo técnico muy capacitado, y gente como nosotros que estamos dispuestos a decir la verdad y a luchar por la calidad educativa, no importa de qué corriente magisterial usted sea, no importa de qué partido usted sea. Yo soy del PRM, yo soy de este gobierno, y el mayor crítico del fracaso de este gobierno en educación soy yo. ¿Por qué? Porque mi deber se debe a la educación, al derecho humano y universal de educarse. Y esos son los valores que en realidad cualquier docente debe defender. No importa de qué corriente usted sea, de qué partido usted sea, en qué gobierno usted se encuentre. A mí se me habló de un cambio, un cambio en la República Dominicana, y sobre todo en educación. Yo trabajé en el plan de gobierno en educación de este gobierno. Y el plan que inició muy bien, realmente era visionario. El punto es que aquí hay que pasar de la retórica a la práctica. Y también he notado que hay una ausencia de humildad intelectual en quienes dirigen el sistema educativo. Tenemos gente que viene de hace 50 años en educación, y no tienen la humildad de corregir sus errores, de reencausarse, y de pensar en el actor más sustantivo de la educación, que son los niños, en ese derecho. Señores, yo siempre le digo a mis alumnos que es una sola vida. Usted no tiene otra oportunidad. Y es en esta vida que usted tiene que hacer lo que haya que hacer. Y en este país ahora, definitivamente, hace falta un cambio radical en educación, que no se va a lograr con los mismos actores de siempre. Porque en este país, durante 30 años, el mismo grupo, gobierno tras gobierno, es el que ha incidido en las decisiones educativas. Grupos que no tienen un compromiso de verdad con la educación. Porque son los primeros que evaden enfrentar el verdadero problema. La descontinuidad, la politización, los intereses económicos, son los que han arropado la educación dominicana. Aquí no hemos tenido todavía un grupo comprometido con enfrentar a quien sea por el derecho a la educación. Y yo reitero en hacer mi llamado al presidente de la república y a las autoridades. Aquí nosotros votamos por un cambio. Y no se logran resultados diferentes haciendo lo mismo. Y aquí necesitamos funcionarios públicos en educación que sean capaces de recapacitar, no de perseverar en los errores, y mucho menos en querer imponerse a la mala, como es la característica del ministro Ángel Hernández y de su equipo. Señores, aquí hemos caído en la mentira como la única herramienta para dirigir el Ministerio de Educación. Yo les he dicho que nosotros estamos siendo dirigidos por un mitómano. El ministro Ángel Hernández y gran parte de su equipo tienen una compulsión patológica a mentir como excusa. Yo quisiera saber cuál es la excusa que nos van a dar ahora, cuál es la mentira que nos van a vender o a querer presentar por esto de la evaluación de desempeño. Aquí necesitamos funcionarios que sean honestos y que sean capaces de recapacitar. Aquí no queremos ya más discursos, ni más promesas, ni más grupos, ni de esas comisiones que se hacen, que al final te prometen de todo y no cumplen nada. Juan, para terminar, dos preguntitas que no quiero que se queden. ¿Cuáles son las razones por las que ustedes se oponen a la fusión entre el Ministerio de Educación y el Ministerio Superior de Ciencia y Tecnología? ¿Y en qué va lo de las elecciones? Muy bien. Con relación a las elecciones, todo va muy bien. Todo el mundo está luchando por tener realmente el voto de los docentes. Nosotros en la ADP realmente somos un solo cuerpo. Somos todos lo mismo. ¿Y a quién te apoya? Yo entiendo que en este momento no le conviene a la Asociación Dominicana de Profesores, ni al Estado Dominicano, ni al pueblo dominicano, que la ADP sea dirigida por la corriente oficialista, la corriente del gobierno. Y yo soy del gobierno. Porque aquí tiene que haber un contrapeso. Aquí no podemos llegar al totalitarismo del Estado. Porque a veces, hasta teniendo buena intención, hay mucho delirio en el ser humano. Y siempre tiene que haber un contrapeso. La Asociación Dominicana de Profesores tiene que ser un ente crítico, no simplemente complaciente. Hay un frente. Bueno, hay una alianza entre los grupos que no son oficialistas, para lograr mantener en la ADP una corriente crítica, no alguien que se adhiera a las decisiones oficiales y punto, que lamentablemente es lo que tendríamos. ¿Cuándo son las elecciones? Ya en unos días, el 9. ¿El 9 de octubre? Sí, sí, el 9 de octubre. Wow, eso está aquí ya. Con relación a la fusión del MESID y del MINERD, miren, señores, eso es simplemente un asalto al 4% para la educación. Ni el ministro Sigmund Freud, ni el ministro de Hacienda, Hochi Vicente, ni el presidente de la República, fueron capaces, el día de presentar esa propuesta, de presentar al pueblo ningún estudio de factibilidad, ningún análisis, ninguna investigación que justifique esa fusión. La primera gran falsedad es que se fusionarían ambas instituciones para reducir los costos del Estado. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque más del 77% del presupuesto del MESID le corresponden a la UAS, a Litla, al ITCC, a Loyola, a Uteco y a otras instituciones que son subvencionadas por el Estado, que no van a dejar de hacerlo. También ellos mismos admitieron ahí que las nóminas se iban a congelar. O sea que no hay ningún ahorro. Pero lo peor es que no hay ninguna mejora en la calidad de la educación fusionando al Ministerio de Educación que en este momento está en una seria crisis y no ha logrado ni siquiera dar una buena alimentación, ni buenos libros de texto, ni buena alimentación, ni una eficiencia operativa mezclarlo con la educación superior. Yo insisto, ya desde el punto de vista técnico, en que no hay coincidencia entre un ministerio andragógico, que es el MESID, y un ministerio pedagógico, que es el MINERD. Además, en términos operativos, tampoco cuentan con ninguna evidencia. ¿Usted sabe cuál es el argumento que tiene realmente el ministro de Educación, Ángel Hernández, y el gobierno para fusionarlo? La imitación. ¿La imitación? Sí. ¿A quién están imitando? Porque ellos dicen que en otros países no hay dos ministerios. Entonces, ellos quieren imitar lo que no se hace o lo que se hace en otros países. Eso te dice que no tienen fundamento. Ahí lo único que se quiere, señores, es tomar los fondos de las escuelas públicas para dedicárselo a la educación superior y a las universidades. En términos operativos, ninguna de las diez teorías de la gestión pública favorecen esa fusión. Al compararnos con otros países, no hay similitudes entre la realidad educativa dominicana ahora y lo que está pasando en otros países. en términos del manejo de los fondos del 4%. Y yo quiero invitar a todo el pueblo a que nos unamos en defensa del 4% para la educación. Porque lo único que intenta hacer el ministro Ángel Hernández y esa comisión que quiere fusionar el MINERD y el MESID es tomar los fondos de las escuelas públicas para dedicárselo a la educación superior. Y nosotros, primero le advierto, la ADP no lo va a tolerar y no lo va a aprobar y no lo va a aceptar. Al gobierno dominicano, le hago claramente la advertencia. Los docentes de este país, los ciudadanos, no vamos a aceptar que el dinero de las escuelas públicas que están en condición de miseria ahora se quiera utilizar para financiar educación superior. Porque no es necesario. A los congresistas de este país, porque eso tiene que pasar por el Congreso, les exhorto. Ustedes están para representarnos a nosotros. Y nosotros, el pueblo dominicano, no estamos de acuerdo con que los fondos de las escuelas públicas se lo ven a las universidades, porque las escuelas están en condición de miseria. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Valdés. Hoy estuvimos conversando con este profesor, un profesor, un docente que ha demostrado, ¿verdad?, que le duele y que siente mucho por su sector. Así es que ustedes, ya saben, próximamente, pues nos encontraremos de nuevo aquí en Con Julieta. Y recuerde, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, dándole a la campanita y seguirnos a través de las diferentes plataformas de Falla Media, tanto en Instagram como en X. Y por supuesto, deja ahí sus comentarios. Díganos qué le pareció esta entrevista, esta conversación con Juan Valdés. ¿Cuáles son aquellos puntos en los que usted coincide? Y si, pues no coinciden algunos, también déjenoslo saber que nosotros se lo vamos a hacer llegar a él.